Música Somos capaces en tres minutos de conquistar al público. Bueno, yo llevo muchos minutos y creo que no lo he conseguido. Así que mi invitado, entre otras cosas, tiene esa posibilidad y lo ha conseguido. Tiene muchas almas, hasta 101 en concreto. Y seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, lo habrán seguido a través de las redes, a través de la televisión, César Brandon, Yoku... Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bienvenido a Bilbao. Gracias, gracias. Bueno, en tres minutos, el tiempo es oro, pero tú en tres minutos has conseguido conquistar a la gente ganando ese programa Got Talent, ¿no? Bueno, se dice que en tres minutos, pero en verdad ha sido más de tres minutos, ¿no? Porque han sido solo tres minutos de tele y tres o cuatro años escribiendo lo que he hecho ahí, ¿no? Entonces, más de tres minutos, muchísimo más. Mucho más. Lo que pasa es que yo creo que aparte de lo que has escrito, otra cosa clave de tu éxito puede ser cómo lo cuentas, ¿no? Que pones melodía a tu letra, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque mucha gente me dice que les encanta como recito y se me hace raro porque a día de hoy a mí me cuesta escucharme, ¿no? Sí, es como que no te quieres ver, ¿no? Los programas los he visto por chiripa, pero ni siquiera los veo, ¿no? Pero sí, como son relatos basados en hechos reales, ¿no? Aunque luego adornados con un poco de ficción, entonces no hay otra forma que narrarlos que con verdad. Bueno, acabáis de llegar de Salamanca y te has quedado así como, ¿no? Has tenido un éxito allí, he visto colas de gente para firmar los libros. Yo creo que la poesía nunca ha tenido tanta repercusión, ¿no? Bueno, a ver, en el sentido de ahora, de... No sé, yo creo que sí, ¿no? Porque hay otros autores, está José, ¿no? De Freds, está Marwan, está Diego Ojeda, que también reúnen a un montón de personas, ¿no? O sea, creo que no he inventado nada nuevo, ¿no? Pero sí, en los últimos años está habiendo un resurgir del género poético también al mismo tiempo de lo que son los relatos cortos. Sí, porque igual antes ibas a los editores, oye, que tengo uno de poemas, ¿no? Y te dicen, bueno, bueno, espera un poquito. Espera un poquito, ¿no? Sí, sí. Bueno, tienes 101 almas, igual tienes más, pero más de... Y aquí la reflejas y cada alma es como una especie de vivencia, de sentimiento. No solamente aquí hay poemas, sino también algunos relatos, algunos de cuentos. Sí, sí. ¿Por qué has decidido contar tus sentimientos a través de almas? Como no tenía ni idea de qué título ponerle al principio, ¿no? El libro ha salido hace más de un año ya porque lo autoedité yo y me paré a pensar, ¿qué quiero contar aquí? Pues este libro habla sobre mí, ¿no? Habla sobre mí en distintas facetas de mi vida, habla de mí con personas que conozco. Entonces decidí llamarlo así, ¿no? Porque son diferentes personas, yo mismo, pero como en diferentes personas y aspectos de mi vida, ¿no? Entonces, qué mejor nombre que darle que alma. Bueno, y además si lo lees te hace pensar, ¿no? Digo, uy, cuánta gente estúpida conozco, ¿no? Después de algunas cosas que pones, ¿no? Verdad, verdad, verdad. Hace pensar y recapacitar, ¿no? Sí, a mí me encanta el humor, me encanta el humor. De hecho, en los relatos que hago, ya lo habrás visto, y me lo dice mucha gente, no paro de reír o no paro de llorar, ¿no? Entonces yo creo que hay que mezclarlo todo. Si una persona coge un libro para leerlo, tiene que ser capaz de reír, tiene que ser capaz de llorar, de pensar, de odiar ciertas cosas y decir, tampoco estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y por eso es un caos, es un caos todo. Sí, yo recuerdo uno porque dices, por ejemplo, tú ya sabes que yo soy fuego. Nunca te he pedido que te acerques tanto como para quemarte, ¿no? O sea, mantente lejos. Mantente lejos. Sí, 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 definitivamente. Ese, wow, me ha gustado que me digas eso. Sí, pues el relato ese hace como referencia a eso, ¿no? Cuando a una persona, pues, sabes que es problemática, ¿no? Y que tampoco le has pedido que se acerques con sus problemas y con sus verdades, pero aún así lo hace. Porque el fuego atrae a veces. Bueno, yo te he traído aquí a la ría. Me has dicho que le gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo he dicho antes. De verdad, porque me recuerda a París, de verdad. Definitivamente, sí, sí. Sí, me ha dicho que la ciudad, un poco, cada parte de la ciudad le recuerda a todo. Hemos hecho como una mezcla de este. Esta ría también tiene muchas almas porque es un poco la historia de nuestra ciudad, ¿no? Pero yo quiero también hacerte un regalo. Él está como asustado, no se fía de mí. Un poquito, porque no sé. Sé que habéis preparado algo porque me lo habéis dicho pero no sé qué es. Bueno, eso es lo importante porque los que siguen este programa ya saben que intentamos un poco sacarlos de la rutina porque, claro, tenéis tantas entrevistas y tal y queremos que os quedéis con un buen recuerdo. Qué bien, qué bien. Tú confía en mí. De acuerdo. Pero tenemos que irnos a otro sitio de Bilbao que está muy cerquita. Sí. Y te vas a llevar una sorpresa que luego me dirás si te gusta o no. Vale, de acuerdo. Pero vamos, yo creo que sí. A ver. ¿Nos vamos? Sí. Venga, vamos. ¿Por qué tiene papás? Sí. ¿Por qué tiene papás? ¿Por qué tiene papás? Bueno, César, ya estás donde te he traído. Es un taller de poesía. Les voy a presentar porque ellos no saben qué tienes hoy aquí. Te presento y vienes. Venga. Hola, chicos. Buenas. Yo no soy la poeta que esperáis. O sea, que es un poeta. Hoy, gracias a Usane también que me ha dejado, la profesora, va a venir un chico, voy a decir, si no, que ha ganado un programa de televisión leyendo poesías, haciendo poesías. Él se llama César Brandon, seguramente que igual lo habéis visto en Got Talent y hemos aprovechado para que venga aquí y bueno, que le contéis vosotros qué es lo que hacéis. Pregunta. Tiene un libro. Tiene un libro. Pero ahora, yo digo que pase él y que os lo cuente. Mejor. Venga. César, puedes pasar, ¿eh? Hola. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien, no? Sí. Bueno, él, le he contado ya. Usane, tú si quieres nos cuentas. Ella es la profesora. Bueno, hemos estado haciendo, en este colegio, en primaria, hacemos, en todos los cursos de primaria, cada trimestre hacemos una tipología textual. Sí. Y entonces, a ellos les ha tocado ahora la poesía. La poesía. Y entonces, cada grupo, por grupos cooperativos, de forma cooperativa, cada grupo ha hecho una poesía y bueno, él las tiene preparadísimas ya para leerlas. Sí, qué bien. Él ha escrito todas estas. Él ha escrito más. Por lo menos. Muchísimos años escribiendo, no os preocupéis. De pronto podéis escribir así, sin ningún problema. Seguro que ya lo hacéis así de bien. ¿Luego te animarías a decirle una idea? Claro que sí, claro. Pero primero vosotros, ¿no? Sí, ¿no? Sí. A ver, ¿quién se anima? La primavera, dulce como las fresas, narices sonando como trompetas, muchas semillas, las hay 800, ricas como helado de frambuesas. Esas hojas que caen en otoño, crujiente alfombra de color rojo. Bajo esas lluvias yo me encojo y por la tarde me hago un moño. Mi sol que brilla con una sonrisa, verano caliente siempre ardiente. Es helado que daña el diente, es refrescante como la brisa ardiente. Y por último en invierno, cuando llega la época del viento, cuando nievo, yo me pongo contento, poesía que termina y no miento. Qué chulo, tío. Un aplauso. Afra, virle, por favor. ¿Lo habéis escrito vosotras dos? Sí. ¿Juntos? En el grupo. En el grupo. Qué bien, qué bien. ¿Y cuánto tiempo habéis estado para hacerlo? O sea, ¿os ponéis de acuerdo en grupo para hacer...? Sí. Sí, ¿no? Cada uno tiene su función. Sí. Y trabajan con roles cooperativos, cada uno hace, pues eso, cada uno es el coordinador, otro es el portavoz y, bueno, tenemos dinámicas cooperativas, van girando el folio para escribir. Ah, ¿cómo lo habéis escrito? ¿Habéis ido pasando cada verso uno a uno? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Es una actividad que se llama folio giratorio. Qué guay. Pero, ¿cómo es la de que no se puede ver el último verso que ha escrito el otro? Tú tienes que seguir ese. No, sí, sí, lo ves. Cada uno lo escribe y te lo pasa. Y te lo pasa y sigues. Qué chulo. ¿Hay más? Hay más. Seguro que hay más. Venga, leer más, porfa. Porfa. Te ha tocado. No, pero yo quiero escucharlas todas, si es posible. Ah, vamos a poner el micro. Antes que le oiga, ¿no? Si quieres, puedes contar también cómo empezaste tú la poesía o cómo te empezaste a buscar. ¿A vosotros os gusta muchísimo escribir? ¿Alguno le interesa escribir? ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Venga, preguntarme algo. ¿Por qué dices un poquito? ¿Te miraban así raro cuando decías que querías ser poeta? Un poco, un poco. Porque normalmente es difícil meterse en el mundo literario. Y sí, mucho más cuando dices que haces poesía. Entonces, te hace un poco difícil. Bueno, tú conseguiste luego estudiar en Granada, educador social. Es un poco lo que te gusta a ti también, dar clases. ¿Vosotros qué quieres? ¿Alguno ya sabe qué quieres ser cuando crezca un poquito? ¿Ah, sí? ¿Qué? Yo quiero ser actriz y estudiar otra carrera. ¡Qué guay! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué carrera? No tiene tiempo. Todavía tienes tiempo, no te preocupes. No te preocupes. ¿Y tú? Yo voy a ser doctor. Pero antes... Me ha gustado lo que has dicho. Yo voy a ser. Muy bien. Lo vas a ser. Pienso poder ser futbolista. Médico y futbolista, ya está. Muy bien, tío. O sea, cuando se caiga uno en el campo, tú vas a poder. Eres tú quien le atiende. Dos funciones en una. ¿Y de qué equipo? Yo voy a ser actor. Actor también. Y luego a un lado. Me gustan las combinaciones. Médico, futbolista, actor, abogado. ¡Qué guay! ¿Quién más iba a leer? Yo. Venga. Un día estaba sentada, dormida mientras pensaba, soñando cuando bailaba. Contigo nunca cansaba. En el parque paseando, viendo las bonitas flores. Tenía muchos colores. En ti estaba pensando. También en el restaurante. Al fin nos dimos un beso. Que tanto esperaba eso. Y estabas elegante. Y fuimos a una ciudad. Era muy encantadora. Porque en París cada hora, teniendo mucha amistad. Plata. Muy bien. Eso es todo. Aplaudirle, definitivamente. Aplaudirle. ¿Eso entre cuántos lo habéis escrito? ¿Lo habéis escrito entre cuántos? ¿Quiénes son los que lo habéis escrito? ¿Vosotros cuatro? ¿Vosotros cuatro? ¿Vosotros cuatro? Brutal. ¿Y quién ha escrito el verso del beso? ¿Sí? 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 O sea, cada uno tiene su estilo, ¿no? Ahí que va. No, y se nota, se nota que está escrito por varias personas. Y es muy difícil escribir un relato entre varias personas, ¿eh? Así que... ¿Tú tienes a alguien que te guste especialmente, que te inspire? O sea, algún pantautor o... ¿Coneta? José, de Fretz. De Fretz me inspira bastante. Pero a mí lo que más me inspira, pues, son las personas en general. Y seguro que de aquí voy a escribir algo. Segurísimo. ¿No hay otra persona a alguien que te inspira? Segurísimo. Que, por ejemplo, Marwan. Marwan también. Marwan también es bueno. Diego Ojeda también. Sara Leo también. Muchísimos, muchísimos. Es que no sé si... O sea, le podemos ponerle aquí. ¿Dónde me pongo? Es la segunda sorpresa que tengo para ti. Bueno, la pantalla está ahí. ¿En serio? Sí. ¿Quién es ese? Marwan. ¿Qué tal, César? Pues nada. ¿Qué dices, tío? Un pequeño vídeo para, primero, felicitarte por esa victoria de González, que la verdad que es una alegría que en la televisión haya aparecido bien una televisión nacional en Prime Time recitando poesía. Y lo segundo, animarte a que lo sigas haciendo, a que sigas escribiendo con el corazón, a que sigas recitando de la manera que lo haces, que lo haces súper bonito. La verdad que a mí me emocionas. Y que ojalá nos encontremos prontito y te pueda dar un abrazo y celebrar esta letra y estos poemas contigo. Que te vaya muy bien, compañero. Chao. ¡Qué fuerte, tío! La verdad que os contéis... ¡Qué fuerte, tío! ¿Sabéis quién era? Marwan. ¿Os gusta, verdad? ¿Pero cómo habéis conseguido todo esto? Pues nada, ahí con las influencias que tenemos. Justo ha venido a presentar su libro de Amores Imparables y aprovechando y sabía yo que te gustaba, le damos esa sorpresa, ¿no? Que se lo me ha llegado. Guau, gracias, gracias, ¿eh? ¡Qué fuerte! Bueno, no sé si te animas para terminar tú para contarles algo. ¿Os leo alguna que tengo aquí? ¿Sí? Vale, voy a buscar una, ¿vale? Y os la leo. La que puedan leer. Claro, definitivamente. Sí, 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 sí. A ver si encuentro alguna. La práctica hace la perfección. Y es por eso que cada una de tus sonrisas es mejor que la anterior. Poesía súper básica, ya lo habéis visto. A ver, ¿cuáles malos puedo leer? Es que como yo escribo poesía a veces para mayores, ¿sabéis? Entonces... Por eso te he dicho que elijas, que elijas. Diego, ¿cuál es Leo, tío? La de 149, eso está muy bien. Vale, os voy a leer este. Este es un microcuento y se llama El fin del mundo, ¿vale? Ella, con los ojos entornados, casi que parecían estar cerrados, me miró. Y gradualmente, como cuando se manipula el volumen de la televisión, creció una sonrisa. Sí, quería que le preguntase y así lo hice. ¿Qué pasa? Interrogó intentando sin éxito imitar su sonrisa. Es imposible imitar su sonrisa, pensé, alegrándome de mi fracaso. Nada, respondió. Y miró al techo al tiempo que me agarraba con fuerza los dedos de la mano. ¿Qué te ocurre? Me preocupé. Nada. Volvió a mirarme. Sé que muchas desearían llevarte al mundo. Decidió hablar lo que sentía. Pero yo me conformo con llevarte del lunes a domingo. Era feliz. Yo le hacía feliz. Y ella a mí. Estoy sudando. Qué calor tenéis aquí en Bilbao. Sí, sí, dime. ¿Cómo te llamas? Miquel. Dime. ¿Sí? Pues claro que sí. Claro que sí. En el estuche. Como es, Miquel, ¿no? César, igual nos despedimos. Ah, vale, claro. Vale, claro. Nos despedimos del programa. ¿Quieremos dar la poesía? ¿Sí? Sí. Qué bonita. Tío, gracias. Igual yo no estoy. Pero firmármelo vosotros, por favor. Sí, 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 sí. Una dicatoria, ¿eh? No, qué guay. Hola. ¿Te ha gustado o qué? Sí, sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Bueno, pues así nos vamos. Yo te voy a dejar porque mira toda la fila con la que tienes de ir para firmar. Ha sido un placer tenerte. El placer ha sido mío, de verdad. Sí, me invité la próxima vez a dar el taller también. Muy bien. Ayudar. No, de verdad, ¿eh? Bueno, y vendemos. César, muchas gracias por tener esas armas, por contarnos. Espero que cuando duermas esta noche no nos olvides. Imposible. Ahora imposible. Bueno, pues nosotros nos vamos y no nos olvidamos, ¿eh? La semana que viene de nuevo, hasta entonces. Me enamoré de una canción y era de carne y hueso. Me enamoré de una chica que no solo era carne, sino que también era seso. Me enamoré. Me enamoré de su cuerpo, de su beso y de su sexo. Sí, 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 sí. Me enamoré. Me enamoré de su verso. Me enamoré de su peso. De su cielo y de su infierno. De su vuelo y de su suelo, de su me voy. Y pues claro, yo también me vengo. Me enamoré, joder, que sí me enamoré. Me enamoré, pero creo que me enamoré a destino. Porque cuando me desperté, todo era un sueño. Me volví a enamorar, pero... Tú habías muerto.